¿Qué tal? Les habla Sandra Cossío y es un placer acompañarles a través de Bolivia Web TV al alcance del mundo. Queremos contarles que muchas son las actividades que se generan en esta capital y por cierto queremos compartirlas con todos ustedes en este popurrí de actividades. Empezamos con presentaciones, festiniños, lanzamientos y además conversamos sobre lo que es la apertura de nuevas opciones con moda. Así que esto y más a continuación. Festiniños es una feria que busca llenar un vacío, no hay fest de este tipo en Bolivia. Son 47 empresas expositoras que han confiado en GMB y en esta feria y por supuesto la entrada totalmente gratuita por lo que queremos es brindar un espacio de esparcimiento, de diversión para toda la familia. Vamos a poder contar con especialistas en diferentes áreas, vamos a tener todo lo que viene a ser la estimulación temprana. Estamos con grandes novedades ahora con el festiniños y dando a conocer nuestros productos de belleza tanto para los bebés como para las niñas, adolescentes, nuestros niños en casa que son tan queridos con los productos mexicanos de alta calidad que tenemos en la compañía CERMAT en Bolivia para un orgullo de nosotros los bolivianos. Estamos trabajando con niños de 4 a 14 años y realmente muy contenta con este nuevo inicio y esperando la visita de todos ustedes. Una escuela de modelaje profesional y ahora con una versión nueva, la versión para niños. Queremos dedicarnos a los niños y profesionalizar a los niños en modelaje. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo. Seguimos con más porque el diseñador Armando Saldías está celebrando a lo grande la presentación de su colección ELA con la llegada de diseñadores internacionales que arriban desde Perú y también la participación de un joven talento comprometedor internacionalmente de la industria de la moda que ha participado en Costa Rica Fashion Week, en Ecuador Fashion Week y otros países. Es el caso de Daniel Rúa, pero también estará Pamela Alarcón, quien es la directora de el Bolivia Fashion Week y es diseñadora de modas. Ellas también y ellos están invitados a la presentación de colección ELA by Armando Saldías. Me and you, girl, you and me, chop it to the floor and me me see you energy, because me no play, no I dan, say. Puppies is the thing you ever make me feel, wait girl, free, can I anytime I whine and catch it, this elect to pull it up and put it for a bitch girl, me no touch a dollar no me pack it, cause nothing in this world ain't more than what's it ¡Suscríbete! 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 Y ahora vamos a hablar de temas súper interesantes. Esto es especialmente para usted que sólo se conforma con lo mejor. Yo no puedo mostrar mi cara en Santa Cruz antes de que Giovanna me haga mis tratamientos. Skin Light, un tratamiento de hidratación profunda para levantamiento de rostro, para reafirmar, para hidratar profundamente. Se ha hecho fototerapia, electroporación, limpieza, punta diamante. La verdad es que dos horas de tratamientos faciales para poner esa piel espectacular. Y bueno, además se hizo masaje también relajante. Le hicieron la manicure, la pedicure, para la circulación, para la retención de líquido. Uno de mis tratamientos favoritos acá es la carboxiterapia, que te inyectan oxígeno en la piel. Entonces lo que hace es romper las moléculas de grasa. Entonces si tienes un poquito de celulitis, etcétera, las rompe todas. Es un gran tratamiento porque ves el resultado de forma inmediata. Ese es mi favorito, ese es el que me hago yo porque tengo siempre poquito tiempo y en cuestión de media hora estás lista y sientes la diferencia. Bueno, invitarle a todas las mujeres cruceñas, bueno a todas las damas del país, que quieran sentirse bella y verse bella, así como Carlita Ortiz. Que nos visiten, que con mucho gusto la vamos a asesorar su imagen, tanto en tratamientos faciales como en tratamientos corporales. Indicarle cuál es lo mejor para usted y asesorarla, ¿no? En cuanto a la belleza, lo que usted necesite con mucho gusto en Equipetrol, calle 9D, Norte, al Leónal del Hospital Oncológico. Para nosotros es súper importante esta celebración de los 10 años de revista Cool. Y bueno, aquí también Boyko está cumpliendo su primer año como director. Así que obviamente es un festejo importante. El concepto que se viene manejando desde los últimos 10 años es mostrar lo más cool de la sociedad cruceña. Sin embargo, siempre los cambios se vienen dando con el tiempo. Justo en este periodo que vengo trabajando, hemos celebrado la edición 200, por ejemplo en enero, ahora los 10 años. Entonces, siempre que cumplimos un número especial, tratamos de hacer algún cambio en el diseño, en el logotipo, en la forma en la que se presentan los diferentes temas de las revistas. Sí han habido cambios, pero manteniendo el espíritu cool de siempre. Bueno, este primer edificio tiene una inversión de 2 millones de dólares. Son 32 departamentos de diferentes tamaños y superficies. Tenemos departamentos monoambientes de uno, de dos y de tres dormitorios. Estos departamentos tienen la particularidad que cada uno de ellos tiene vista a la playa, tiene vista a la laguna de aguas cristalinas. Tienen una terraza en la cual los copropietarios podrán desarrollar actividades sociales. Lo más importante es que están sobre la playa. Entonces, quienes vivan en estos departamentos podrán llegar a la laguna sin necesidad de cruzar ninguna calle y, por lo contrario, tendrán una playa privada, lo cual hace que definitivamente sea un diferencial importante respecto a cualquier otro emprendimiento de nuestro medio. Estamos muy contentos con esta etapa de Mar Adentro. Hemos avanzado del 80% de la laguna y, la verdad, consideramos que es el proyecto pionero en Santa Cruz. Estamos haciendo un cambio en el rubro inmobiliario teniendo esta laguna tan importante, tan esperada. Creo que va a ser un cambio de estilo de vida y Mar Adentro es un aporte importante para la ciudad. Esto es Bolivia Book TV al alcance del mundo. Llegamos al término de la presente edición. Ha sido un placer compartir con ustedes y le invitamos a que siga con nuestra programación.